Bro, ¿te acuerdas que hace un tiempo te traje el balón básico de balón que tú tienes y me hiciste el feo? Uy, pero ese no es el más pro, ¿sí? No, Capi, la verdad no me alcanzó para el tuyo, pero es más, siento que tiene las mismas características que el tuyo No manches, estás loco, el mío sí es el de adeveras Ey, bro, bájale dos rayitas, ¿eh? Oh, es cierto, es que sí te pasaste, bro, al querer compararlo Pues, ¿qué crees, hermano? Hoy te traigo uno más barato ¿What? Que seguro le va a competir al tú por tú con el Adela Pro que tú tienes ¿Qué es eso? ¿Un balón? ¿Dónde lo compraste? Pues, no lo sé, eso parece, y viene desde China Mmm, no lo sé, Rick, parece falso Oye, bro, ¿pero qué te parece si lo abrimos juntos con todo lo que lo están viendo y así vemos de qué se trata esto y lo comparamos con el tuyo? ¿Va? ¡Va! ¡Venga! Bueno, amigos, el momento de la verdad ha llegado, vamos a abrir el balón de Aliexpress, vamos a ver qué tal Veamos, veamos, el momento de la verdad, ya pinta bien, ¿eh? Ya pinta bien, ¿ok? Unos momentos después Ok, Krox, ok, ok ¡Wow! Lo tenemos ¡Wow, wow, wow! Está idéntico, ¿no? Muy parecido ¿Qué tal, Capi? Hasta dice Al Rila y todo Al Rila Pro, ok Vamos a ver qué tal, ¿no? La prueba de fuego Ok Vamos a ver si retiene el aire Está inflando, está inflando, creo que sí Listo ¡Uh! El balón de Aliexpress contra el Al Rila Pro ¡Ah, mira, Capi! ¿Qué es esto? Venía en la bolsa, cracks Una válvula Y una pequeña red Para que puedas llevártelo Creo que sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡Qué genial! ¡Qué buenísimo está, eh! ¡Qué buenísimo! Y todo esto por menos de 600 pesos mexicanos Muy bien, cracks Vamos a comenzar con la prueba del bote Ambos están inflados a la misma presión Así que, veamos Altura media Ok, 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 ok ¡Uy! Como que de repente vi más alto este Uno más, uno, dos, ¿verdad? Pero cayeron igual Sí, sí, sí Una más, una más, una más A ver Dos, tres Uno A ver, en alta Vamos a ver Bota un poquito más Ok Pero cae igual Está muy raro Una Dos Tres Mira, igual Igual, igual Y ahí se mantiene un poquito más Ahí llueve igual, ¿eh? Sí, muy parecido Pero en altura media Este le gana por un bote Muy bien, amigos Segunda prueba Amortiguación Y tiro a portería Vamos a ver cómo se comporta el balón A la hora de pegarle Si nos duele Si es blando Y también Cómo recibe el balón El portero En los guantes Algunos centímetros más tarde Muy bien, amigos Hemos acabado la prueba Y de verdad Este balón Me ha decepcionado Siento que está muy ligerito Parece un globo A la hora de pegarle Se eleva muchísimo Tienes que pegarle A una altura media Para que se pueda alzar Más o menos A la altura del crossbar A la altura del larguero Y me decepcionó Por ejemplo Para niños Ha de estar muy bien Para niños Está perfecto O sea, se siente duro Se siente duro Como si fuera Uy, un balón Pesadísimo Pro Pero al último Le pegas y Vuelas Se vuela al infinito Y más allá Al contrario de este Este es perfecto De verdad Le pegas con una suavidad No te duele Al momento de que le pegas Así al 100 Va al ángulo Va a donde tú quieres Así que Me quedo con este Como tirador Ahora como portero Como portero Este sí me costó Mucho trabajo Porque en cuanto Le da más fuerza Vecino a su disparo Agarraba más potencia El balón hacía esto Así De repente se movía Iba bien Y de repente Ya agarraba otra ruta Me confundió un poco De repente yo quería Pararlo aquí Y de repente Me pegaba acá al lado Era muy extraño En cambio este Uf Buenísimo Sabes que esa curva Viene hacia la derecha Ahí la paras En cambio este se mueve Algo que me espantó Es que había tiros Que iban hacia arriba Y de repente Fum Núcleo bal Bajaba O sea Como arquero Te sorprende mucho este Como tirador Es perfecto Perfecto Muy bien cracks Vamos con la siguiente prueba Donde trabajaremos Los centros Y la recepción Vamos a ver Cómo se siente El impacto del balón A la hora de realizar Este tipo de centros Y también Cómo se siente A la hora de recibirlo Rebota mucho Se pierde el control Se tiene buen control Hay que ver Hay que averiguarlo Quédense con nosotros Para descubrirlo juntos Muy bien amigos Comienzo en esta ocasión Con la recepción Me gustó sin duda Muchísimo El pro El original ¿Por qué? Porque este sentía Como que se movía De repente Como que era Muy resbaladizo No lo sé No me sentía cómodo Recepcionándolo Si era ligero No lastimaba En cambio Este Perfecto A donde iba Que venía Ahí caía Lo recibía muy bien No rebotaba Ni mucho Ni poco Perfecto Buen control Enamorado de este Perfecto En centros Pues como los tiros Igual Yo le pegaba Según hacia arriba Pero nunca bajaba Y se le complicaba Al receptor En esta ocasión A Capi Y de verdad Que era imposible Llegar a un punto Porque de verdad No esperabas A donde iba a caer Este balón En caso contrario Este de verdad Tiene una exquisitez Al pegarle Riquísima O sea de verdad Tú le pegas durísimo Y de un momento a otro Crees que va a bajar Y así lo es Baja en ese punto Que tú pensaste Que lo iba a hacer Este es muy especial Para centros Y para tiros Así que Nos quedamos con este Muy bien amigos Vamos con la prueba De técnica individual Vamos a ver Cómo se siente El balón A la hora de hacer Jugadas Regates A la hora de entrenar Con él A la hora de tenerlo Muy cerca de nuestro pie Vamos a ver Cómo se comporta Si se resbala Si se queda muy pegado Vamos a comprobarlo Muy bien amigos Hemos acabado esta prueba Y de verdad Que este balón Como les comento Es muy resbaloso De verdad Al momento de querer Hacer regates Jugadas Super pegadas al pie No vas a poder Porque se te va Hasta adelante Y es imposible Hacer jugadas Muy cerca Como la elástica El arco iris Entre otras En cambio este Ni qué decir Trae un grip perfecto Que de verdad Se te pega mucho al pie Y es ideal Para hacer jugadas Muy cercanas Una diferencia Que noté Es que este es Más suavecito Que este Este es un poco Más duro El chino más suave Pero Como dice vecino Resbaloso Este se te queda al pie Creo que el ideal Es el de aquí Muy bien amigos Prueba de resistencia Y diseño Vamos a compararlos Se puede ver Que los dos Son como Bueno Este es termosellado Y este es como Tipo termosellado Con pegamento O sea de verdad No tiene costuras Entonces puede que Se dure muchísimo Porque no se va A descocer Como los otros Que son como Cocidos Yo ahorita de momento No le ha pasado nada Está intacto Tal cual Nuevecito Si obvio Está sucio Este también está Un poco sucio Pero nada Que un trapazo Y aparte Y aparte los dos Creo que se pueden Quitar rapidísimo Porque la textura Que tienen los dos O sea como que Es rapidísimo De que se pueda Limpiar Limpiar Exactamente Así que Siento que en resistencia Los dos pueden durar Bien O sea este De ley Te va a durar Tres años Así bien dados Y este yo le calculo Que como año Año y medio Aprox Así que Venga En cuanto a diseño Cracks Pues déjenme decirles Que ambos son muy similares Lo que si se puede notar A simple vista Es este Tiene un poco más de brillo Sus colores son más vivos Este es un poquito más opaco Si se nota más chafa A comparación de este Que es algo más premium Obviamente la diferencia De precios Se da a notar Pero si Creo que el ganador En cuanto a diseño Este sin duda Como se dan cuenta Hay una comparación Inmensa De precios Este tiene un precio De 4199 Aproximadamente Y este Tiene un precio De 550 pesos O sea Siete veces Es la diferencia Así que Pues no sé capi Yo digo que Le anda rompiendo Con el Con el box Con el más básico Y aparte Este es como termosellado Y el otro es cosido Creo que este Está un poquito mejor Que el más básico Original Exactamente Es una buena opción Si te vas a comparar Con ese Porque si lo comparas Tal vez con el más pro No hay comparación Pero es un gran balón No está tan feo No está tan feo Nada más es cosa Como de acostumbrarte Porque de verdad O sea Es una comparación Inmensa con este Pero si lo comparas Con un void Con el básico De este Con un puma Pero de tipo 1,000 1,200 Es sencillo Si los comparas Este con los sencillos Este siempre va a ganar Y bueno cracks Para finalizar Hicimos una encuesta De estos balones Y esto fue lo que opinaron Ustedes Así que cracks No olviden seguirnos En nuestras redes Principalmente en Instagram Porque estamos haciendo Este tipo de encuestas Donde queremos que ustedes Participen Y bueno amigos Hasta aquí Hemos acabado Esta comparación épica De balones Al Rila Pro Balones del mundial Si quieren que hagamos más Ya saben Comentarios De que otro tipo de balón Quieren que hagamos una comparación Con esta belleza Hasta el momento va ganando Contra todos Ustedes comenten Contra quien quieran El próximo Versus Nosotros somos los Titanes Y nos vemos En un próximo video Bye